De un total de 99 estaciones que expenden gas líquido o petróleo, se comercializan 11 millones de litros anualmente. En el sector de estaciones de servicio ya tenemos 100 estaciones que expenden GLP, es una cuarta parte de las estaciones del país. En la industria y comercio aumentamos en el 23% la cantidad de tanques instalados en todas las regiones. Y en el sector residencial tenemos la incorporación de una nueva ambasadora nanogás, a veces otras cinco que ya existían, la introducción de 70 mil cilindros nuevos. En las estaciones que se comercializa este combustible, el gas representa hasta un 10% de la venta. En términos generales, la participación del gas es de apenas un 2%. Sin embargo, en las estaciones que se vende este combustible, la estructura cambia y el gas participa en un 10% en la estructura de venta de combustibles. Sinceramente me gusta más utilizar gasolina. ¿Se ha tenido que desembolsar más este año? Por supuesto, yo creo que en los últimos años todos los costarricenses hemos tenido que desembolsar. ¿Y ni por ahorrarse un poco cambiaría gas entonces? No, vieras que no, ya estamos muchos yo creo acostumbrados al tema de la gasolina, ¿verdad? Habría que ser un, adaptar el carro al tema del gas, entonces preferiblemente me queda, yo personalmente me quedaría con la gasolina. ¿Le ha salido más caro este año? Sí. ¿Y ni por ahorrarse esa plata cambiaría gas? No, no es por... ¿Por qué razón no lo cambiaría? Por el incómodo, para andar buscando y estar cada rato cargando eso. No, pasaría, seguiría manteniendo el combustible súper. ¿Se ha tenido que desembolsar más este año? Sí, de hecho que sí, pero sí, no me pasaría gas. ¿Por qué no? No sé, por un tema de seguridad principalmente. El crecimiento corresponde al consumo de 390.2 millones de litros de gas. A las estaciones se les atribuye un 14% de este consumo.